Capturan a dos supuestos asaltantes que al ver un retén policial intentaron darse a la fuga y se estrellaron contra un árbol en Teucigalpa. 6 mil detenidos se registran por incumplir el toque de queda desde que se ordenó la cuarentena en el departamento de Cortés. El lunes llegan a la ciudad de La Ceiba 76 con nacionales desde la isla de Gran Caimán, mientras que estudiantes hondureños en Brasil piden al gobierno apoyar su regreso a suelo catracho. Organización de Estados Americanos exige investigación exhaustiva en la masacre de 46 presos en Venezuela. Buenas tardes, gracias por acompañarnos la tarde de este sábado 2 de mayo. Estamos listos para informarles, nuestros compañeros también lo están. Saludamos a Francisco Zúñiga aquí en la capital y también a Olma Ucles en el norte del país. José Luis Herrera, vamos a iniciar con usted Olma Ucles. Se habla de la muerte de una persona supuestamente por COVID-19. Adelante. Es correcto, licenciada. Buenas tardes, buenas tardes, Honduras. Nosotros ubicados en los alrededores del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax. Es correcto, licenciada. Buenas tardes, buenas tardes, Honduras. Nosotros ubicados en los alrededores del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, hasta donde ha llegado un equipo del sistema de emergencias 9-11, Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional. ¿A qué han venido? A retirar el cadáver de una paciente que falleció en este centro asistencial del cual sus autoridades han declarado una alta sospecha de muerte por COVID-19. De acuerdo a los informes, se trata de una paciente de 75 años originaria de los municipios del sur de Francisco Morazán, hasta donde sus parientes han intentado hacer el traslado de este cadáver. Sin embargo, la orden que se ha emitido por parte de Sinajer es que por la alta sospecha que existe de muerte, en este caso por COVID-19, la orden es que tiene que ser sepultada de inmediato en uno de los camposantos que están en los alrededores de la capital de la República. Repetimos, hasta este sector han arribado hace instantes un grupo o un contingente del sistema de emergencias 9-11, la Policía Militar y la Policía Nacional, para hacer el retiro del cadáver de una paciente que falleció en este centro asistencial con elevada sospecha de muerte por COVID-19. Una mujer de 75 años que falleció esta mañana en este centro asistencial y que sus familiares intentaron llevarla o hacer el traslado de su cadáver hasta un municipio del sur de Francisco Morazán. Sin embargo, esta petición no ha sido aprobada por las autoridades en vista de la elevada sospecha que existe de muerte por COVID-19. Y por el contrario, la disposición de la autoridad es que tiene que ser retirado el cadáver y sepultada de inmediato en un camposanto de los alrededores de la capital. Es lo último de noticias que está sucediendo a esta hora de la tarde aquí en los alrededores del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax. Licenciada, con usted al estudio. Gracias, Solván. Es específicamente de Huascarán Valle que esta persona venía, fue atendido en el Tórax y como usted bien nos ha informado, ha muerto supuestamente por COVID-19. Por supuesto, hay que hacerle la prueba para que las autoridades puedan tomarlo en cuenta como una de las defunciones más en nuestro país. En el norte, José Luis Herrera, también se habla de una persona que ha muerto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula por COVID-19. Usted nos informa. Adelante. Muchísimas gracias. A esta hora nos encontramos a las afueras del Seguro Social del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Estamos guardando las medidas de precaución necesarias. Vemos al fondo un carro fúrnebre donde tanto el conductor como el ayudante están vestidos con todo el traje necesario para poder retirar el cuerpo de una persona que ha muerto lamentablemente por COVID-19. Según nos han informado algunas de las autoridades aquí en el hospital, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vemos también que en este vehículo fúlebre de color rojo que está ingresando en este momento a la morgue de este hospital público aquí en San Pedro Sula, pues está guardado por los guardias de seguridad y al fondo se encuentra una patrulla de la policía militar y del orden público. Estamos viendo, pues, de que han cerrado aquí en la Colonia Tara prácticamente dos cuadras de donde se encuentra todo lo que es el centro, el Instituto Hondureño de Seguridad Social por la parte de atrás. Estamos prácticamente en la parte de atrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social que es donde se encuentra la morgue y en este momento, pues, acá va a ser el ingreso el carro fúnebre y al fondo, pues, la policía militar de aquí va a ser custodiado y va a ser llevado, pues, este cuerpo una sola a un cementerio de la localidad donde será sepultado con todas las medidas de precaución necesaria. Lo que estábamos ocurriendo a esta hora aquí en el Seguro Social de San Pedro Sula. Con este informe, regreso con ustedes al estudio. Gracias, José Luis Francisco Zúñiga. Usted nos informa sobre la captura de una mujer aquí en la capital. Adelante. Y exactamente la comisaria Zulay Ponce, portavoz de la Dirección Policial de Investigación Criminal que nos dice por qué detuvieron a esta supuesta extorsionadora aquí en el sector de Tegucigalpa. Con usted, comisaria Zulay Ponce. Este día, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones han realizado una captura, esto, en la colonia Ciudad de España del Valle de Amarateca, departamento de Francisco Morazán. Después de días de vigilancia y seguimiento, han logrado, pues, finalmente capturar a esta mujer de 27 años de edad conocida con el alias de La Española y a quien, pues, se le supone miembro activo de la pandilla 18. A ella, efectivamente, como usted lo señala, se le ha ejecutado una orden de captura, por suponer la responsable del delito de extorsión. Esta orden fue emitida por el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en materia de extorsión. Esta orden fue emitida desde 2018, sin embargo, pues, esta mujer se había estado moviendo por diferentes sectores. Sin embargo, gracias a las labores realizadas por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, este día ha sido capturada y puesto a la orden de los juzgados correspondientes. Ahora, Cindy, quiero comentarle que en el Boulevard Los Próceres, en Comeabuela, detuvieron a dos personas que al momento que fueron retenidos en un supuesto retorno de la Policía Militar, detuvieron a dos personas, supuestos saltatantes, que pretendían irse a la fuga. Miramos el video ahora. Bueno, como ustedes pueden ver las imágenes ahora, estas personas se circulaban en un vehículo al retén cuando llegaron al final del Boulevard Morazán, intentaron golpear a todos los militares que se encontraban en este retén y esto produjo que se hiciera una persecución. Como ustedes pueden ver las imágenes ahora en el noticiero hoy mismo, estas personas fueron detenidos y remitidos a la posta policial más cercana. Aparentemente eran asaltantes. En el próximo contacto le cuento, Cindy, que tres personas resultaron heridas en el sector relativo. En el próximo contacto. Gracias, Francisco. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regresar les informamos que hondureños en Brasil están pidiendo apoyo para regresar a Honduras. Hacemos un llamado a través de este medio a todas las autoridades correspondientes. Buenas tardes, Cindy y Valeriano, amigos televidentes de Noticias Hoy Mismo, edición fin de semana. Hemos conversado con el coordinador de la bancada de Libertad y Refundación, Jorge Luis Calix. Hemos hablado sobre la pandemia. Dice Jorge Luis Calix que el gobierno debe hacer un replanteamiento para atender la pandemia en materia de salud y también para la reactivación de la economía y evitar el desempleo masivo. Escuchemos. El gobierno parece que quien toma las medidas ni siquiera ha administrado una pulpería. Porque viene y dice, bueno, vamos a prorrogar el pago de impuestos para junio. Entonces usted, amigo que tiene una peluquería, el pago de impuestos de la renta que le tocaba pagar la semana pasada, el 30 de abril, ya no lo pagó el 30 de abril, le toca en junio. Pero usted está cerrado. Está cerrado desde marzo. Estuvo cerrado abril. Va a estar cerrado probablemente mayo. En junio va a recomenzar su negocio. Y en junio, recomenzando su negocio, usted todavía tiene que pagar alquiler. Todavía tiene que pagar préstamos. Todavía tiene que pagar luz. Va a tener que pagar salario. Catorceavo. Y además impuestos. No entiendo a quién se le ocurrió la idea realmente de prorrogar esto para junio. No tiene ningún sentido. Esto lo que denota es que el Estado no se quiere sacrificar. Nosotros también hemos presentado un proyecto de ley encaminado a que el Estado se sacrifique. Los funcionarios públicos, todos, incluidos nosotros, absolutamente todos, aquellos que ganan arriba de 60 mil lempiras, el sueldo a la mitad. Para que ese dinero sea utilizado para frenar los efectos de la pandemia. Para que ese dinero sea utilizado en darle de comer al más necesitado. Absolutamente todos los funcionarios. Y los que ganen entre 40 y 60, que se les reduzca en un 20%. Así de sencillo. El Estado tiene que sufrir un impacto. El Estado tiene que sacrificarse. Entonces, es obligatorio que todo el presupuesto del Estado se recomponga y que además empecemos a pensar de qué manera transformamos nuestra economía. Nosotros estamos importando un montón de cosas, como por ejemplo uniformes, que deberían de ser producidas aquí por las maquilas hondureñas, para consumo de los hondureños, por una simple razón. El consumo en Estados Unidos de camisas, pantalones, tenis, que son los que hacen nuestras maquilas, va a bajar. Y si baja ese consumo de las maquilas, va a tener un impacto en el desempleo. Las remesas van a bajar. Y si bajan las remesas, hay un impacto en el Producto Interno Bruto, en las divisas del país. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar reinventar nuestra economía. Lo que estamos importando, producirlo aquí. Para que esa divisa se quede aquí, para que ese trabajo se quede acá. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, un plan serio. En vez de estar peleando con los empresarios, el gobierno, lo que tiene que estar haciendo es escucharlos. Escucharlos para ver de qué manera juntos podemos sacar un plan serio, posible, factible, que garantice, por sobre todas las cosas, el empleo de los trabajadores y que no vamos a salir en quiebra después de esto. Indy, déjeme decirle que este planteamiento ya fue expuesto, según lo que dijo el diputado Jorge Calix, en el Congreso Nacional, en el hemiciclo legislativo y también en las reuniones virtuales que ha hecho este poder del Estado. Esto es nuestro informe con usted. Gracias, Ricardo. Francisco Zúñiga, usted nos informa sobre un accidente que ha dejado a tres personas lesionadas en el latillo. Adelante. Buenas noches, Cindy, televidentes del noticiero hoy mismo. Y exactamente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha rescatado a tres personas que resultaron heridas. Imagínese usted, Cindy, en un toque de queda absoluto. Dos personas resultaron heridas en una colisión de motocicleta. Adelante. No hay problemas, principalmente la pieza de otra ambulancia, viene más atrás. Imagínese que esto sucedió exactamente en el sector del latillo. Las ambulancias del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el punto, llegaron, trasladaron a dos personas, una hacia el Seguro Social y otra al Hospital Escuela Universitario. Y en medio de un toque de queda, dos motocicletas, chocas de frente, hay dos lesionados. Cindy, con usted adelante. Increíble, gracias Francisco Zúñiga. Hoy sábado nadie debería salir de sus casas, sin embargo, se dan estas situaciones. Vamos a cambiar de tema. Naúm Monge nos informa que el lunes van a estar llegando hondureños desde Gran Caimán a la Ceiba. Las autoridades de la Secretaría de Salud en la ciudad puerto de la Ceiba se preparan para recibir un vuelo internacional procedente del Gran Caimán, que traerá aproximadamente más de 70 personas. Actualmente, pues, esperamos un vuelo procedente del Gran Caimán, con un promedio de casi 76 personas más o menos, los cuales ya fueron examinados, nos mandaron los exámenes ya de cada paciente, pero siempre nosotros vamos a vigilar que se cumplan lo que son el protocolo que establece la Oficina Sanitaria Internacional. De ser necesario, los pasajeros serán puestos en cuarentena, según las autoridades. No obstante, les preocupa la difícil situación que atraviesa principalmente la Ceiba, ya que de los 28 casos, 18 se han reportado en esta ciudad. Correcto, todavía es manejable la situación acá en la Ceiba, pero a raíz de estos últimos casos es más preocupante. Le hacemos ver a la población de que si no es por ellos, la situación se nos puede desbordar, así como está pasando lastimosamente en el Valle de Sula, y la ciudadanía no quiere hacer caso. Lastimosamente, no sé a qué tendremos que recurrir para que nos pueda hacer caso y que de repente no tengamos más casos en este sector de acá. Actualmente, las medidas de bioseguridad se mantienen en distintos puntos, tanto en la entrada como en las salidas de esta ciudad. En la Ceiba, Naumonje, noticieros hoy mismo. Hacemos una segunda pausa. Al regresar, les informamos que en Cortés, al menos 6 mil personas han sido detenidas por incumplir toque de queda. Bien, vamos a actualizar ahora lo que sucede en Honduras respecto al COVID-19. ¿Cuántos casos se han registrado? Las autoridades han dicho que son 899 casos que se han registrado en el país y casos activos tenemos 712 fallecidos. Autoridades de gobierno han confirmado 75 personas y recuperado 112. Es el último balance que tenemos de COVID-19 en Honduras, siendo Cortés el epicentro con 651 casos, Francisco Morazá en un segundo lugar con 113 casos. Ayer se informaba que se realizaron 216 pruebas, dando 95 positivas. 216 pruebas, el número más alto en pruebas que se ha realizado en un día aquí en el país. Esto es lo último en noticias. Ya les informaba que ayer 216 pruebas se realizaron en el país, dando positivas 95. Hoy, en unos minutos, a las 7 de la noche, autoridades de Sinajer han anunciado cadena nacional, así que le invitamos a que esté pendiente de TSI. Se va a confirmar que han realizado más de 300 pruebas. Más de 300 pruebas se han realizado hoy a nivel nacional y muy probablemente van a anunciar más de 100 positivas. Más de 100 pruebas han resultado positivas de estas 300. Más de 300 que ha realizado hoy el país con pruebas de COVID-19. Sería el número más alto en pruebas que se ha realizado en un solo día. Así que vamos a estar pendientes y le invitamos a usted a que también lo haga a través de la señal de TSI. Ahora le vamos a dar a conocer que hondureños en Brasil están pidiendo apoyo para regresar a Honduras. Escuchemos a un estudiante hondureño. Y hacemos un llamado a través de este medio a todas las autoridades correspondientes que por favor nos ayuden, nos saquen de esta situación que estamos, porque no está siendo nada fácil, no contamos con los recursos necesarios. Estamos en calamidad prácticamente doméstica ya. Y por lo tanto les pedimos que por favor se toquen el corazón y queremos salir de esta, porque no hay nada más difícil que estar sin dinero en un país, que no es de uno que a pesar de lo bondadosos que son las personas, pero queremos estar allá y sin importar si hay que cumplir una cuarentena. O sea, no nos importa. Nosotros preferimos cumplir una cuarentena en nuestro país a estar acá. Y obviamente también porque no tenemos recursos. Eso es peor aún. Entonces, por lo tanto, le pedimos de por favor, en nombre de todos los compañeros que nos ayuden, las autoridades correspondientes y ustedes, medios de comunicación también, le pedimos que por favor nos ayuden. Bien, ese era el llamado que hacía un estudiante hondureño que vive en Brasil y que desea retornar a Honduras. Es por eso que está pidiendo las autoridades, está pidiendo apoyo a las autoridades. Vamos a cambiar de tema y le vamos a informar que las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional, Infob, aquí en Tegucigalpa, han sido habilitadas como centro de aislamiento temporal para migrantes retornados con capacidad para atender 146 migrantes. Este recinto también cuenta con 20 baños sanitarios y 20 duchas. El acondicionamiento de este lugar cuenta con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Hacemos de inmediato un contacto con Olman Ucles. Olman, adelante. Gracias nuevamente licenciada y es que informarle a la pobreza que más temprano conversamos con la doctora Carla Pavón. Ella es la jefa de vigilancia para el COVID-19 ordenada por el gobierno de la República y es que luego del último informe dado ayer en horas de la noche en cadena nacional por autoridades de Sinajer, se reportó el pico más alto de casos positivos de esta enfermedad y de acuerdo a la medicina, en adelante estas cantidades pueden ser mucho mayores producto de que se están haciendo mayor cantidad de pruebas. Escuchemos. Más del 90% de los casos en Cortés, nosotros allá, Cortés siempre está en este momento repunteando los casos. Recordemos que uno de los casos que tuvimos allá llegó después de 10 días ya con síntomas, entonces esos 10 días fueron silencio y fueron como contagiando, contagiando porque la persona no sabía que tenía el virus y eso dio proceso a que Cortés se presente de esa manera en cuanto al número de casos. Era lo que nos informaba más temprano la doctora Carla Pavón, ella es jefa de vigilancia para el COVID-19 ordenada por el gobierno de la República, pero usted televidente de Telesistema Informativo y Pendientes porque en breve el gobierno de la República ha anunciado cadena nacional y en esta misma se podría dar el informe de nuevos casos positivos. Licenciada, con usted al estudio. Muchas gracias, Olman Ucles. Esta es una noticia de última hora. Y siempre sobre estos casos en aumento, ya les indicaba que Sinajer en unos minutos va a confirmar que hoy por primera vez se van a realizar, se han realizado 300 pruebas, 300 pruebas y de estas 300, más de 100 personas han resultado positivo aquí en el país. Eso nos ubica a tener más de mil casos de COVID-19 en Honduras. A nivel nacional, sabemos que Cortés, el departamento de Cortés es el más afectado, Choloma, San Pedro Sula, aquí en Francisco Morazán se han reportado también casos, son los dos departamentos más afectados. Mil casos tendríamos hoy ya confirmados por autoridades de Sinajer de COVID-19. Ayer se realizaron 216 pruebas, se confirmaron 95, hoy en unos minutos en cadena nacional, Sinajer va a confirmar que han realizado más de 300 pruebas hoy, sábado 2 de mayo, y que de estas 300 pruebas, más de 100 han resultado positivas, más de mil han resultado positivas. Entonces, vamos a tener reacciones en unos minutos, porque ya nos habían informado que si Honduras llegaba a los mil casos, llegaba a un punto de no retorno, y que se iban a incrementar los casos. Y es por eso que le hemos pedido a usted, con insistencia, informándole de forma responsable, que es importante que se quede en casa, que cumpla con las medidas que las autoridades han dado. Vemos en pantalla todo lo que ha confirmado hasta el momento el gobierno, con 899 casos, pero hoy, en unos minutos, Sinajer estará confirmando que son más de mil los casos en Honduras. Tenemos al doctor Carlos Umaña, que nos acompaña vía teléfono, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Doctor, su reacción ante esto. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si el noticiero ya, por buena fuente, lo ha conseguido, era lo que yo esperaba, como lo había dicho hace dos semanas, esta era la semana del no retorno y que se iban a duplicar los casos día con día. Si usted se fija, ayer tuvimos 80 y pico, hoy vamos a rebasar la barrera de los mil, ya no hay retorno, esto ya es una situación que lo habíamos estimado, tanto el doctor Videa como su servidor, que el noticiero hoy mismo nos ha consultado, y a la doctora Elsa Palau y el doctor Tito Alvarado, dos reconocidos infectólogos. Bueno, llegamos al punto de no retorno, sobre todo me imagino que va a ser el Valle de Sula, la capital ya tiene sus bemoles también, aquí lo que nos queda es concentrarnos en salvar vidas, ya no podemos hacer más. Si la población no entiende el mensaje que hoy en la cadena nacional va a ser dado, sinceramente no me atrevería a decir que pudiéramos tener las escenas de Guayaquil, sobre todo en el Valle de Sula. Me gustaría realmente equivocarme, recréame que en mi corazón yo desearía equivocarme y que no vaya a suceder eso, pero si la población no hace caso y no se restringe esta semana y la próxima semana, realmente eso va a acontecer, en este momento tenemos las salas a un 70-80% de capacidad, todavía el mini hospital que está creando la municipalidad va a estar hasta las finales de esta semana, y realmente en este momento si nos subieran los casos, rebasaría la oportunidad que tenemos los médicos, pese a haber conseguido un protocolo que salva vidas, no podríamos, no estaríamos en la capacidad de brindarle a toda la población ese maravilloso protocolo que dos médicos hondureños en Estados Unidos, más los intensivistas de Honduras, han diseñado para salvar la vida. Doctor, ¿considera usted que ya hoy, confirmando que se llegan a los más de mil casos en el país, las medidas deben de cambiar a nivel nacional? Sí, definitivamente, esto debe de dar lugar a un golpe de timón en este momento, debe de llamarse con extrema urgencia a un grupo de personas neutrales que realmente, sobre todo en la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores, que realmente, de una manera desinteresada, esta mesa debe de tener de todos los niveles, debe de tener empresarios, debe de tener gente experta en comunicación, debe de tener gente experta en enseñanza, médicos, una mesa que realmente sea la que pueda gerenciar esta situación y que el gobierno entienda de alguna manera qué es lo que debemos de hacer y que se tomen decisiones entre todos para que aconsejen a las autoridades centrales de Sinajer y al presidente de la república que se tomen las mejores decisiones. Hemos visto que la estrategia no ha funcionado, tenemos que hacer más contrataciones, más brigadas y en este momento fortalecer el poco sistema sanitario que tenemos. Ya los hospitales tienen que tomar decisiones trascendentales, hay que ayudarle a la municipalidad aceleradamente para que termine el centro, hay que crear los centros en la zona norte como Expocentro, el Colegio de Ingenieros, Info, que han sido las otras, las otras, terminarlos con urgencias, de tal manera que si se nos viene la avalancha de casos, no nos vence el sistema sanitario, porque a mí me daría una lástima tremenda, sinceramente me conmovería hasta las lágrimas saber que tenemos curación para este mal, pero que no podemos atender a la gente por no tener la capacidad operativa. Eso créanme que para mí sería extremadamente doloroso. Hemos descubierto a los médicos en Honduras cómo tratar este mal, pero si nos vence la capacidad operativa, ahí es donde nosotros teníamos que decir quién vive y quién muere. Ese es lo que no queríamos llegar, ese era el punto de inflexión que los médicos no queríamos tener. Y hemos conversado esto mucho, por lo menos yo con el comisionado de los derechos humanos, nosotros, si nos vence la capacidad, atenderemos en el orden de llegada, no importa la edad, vamos a hacer todo lo posible por salvar vidas, pero en este momento se hace necesario el golpe de timón porque la epidemia se nos está yendo de control y necesita realmente el gobierno sentarse con las personas, sobre todo en la zona norte, para establecer una verdadera estrategia que nos conduzca al bien en este caso. Bien, muchas gracias, doctor Umaña, por su reacción. Muchas gracias a ustedes, feliz noche, gracias. Vía teléfono también tenemos al doctor internista Omar Videa, doctor que nos ha acompañado, consultor de hoy mismo permanente. Una reacción sobre esta información que nos ha llegado, que Sinajer la va a confirmar en algunos minutos. Más de 300 pruebas hoy confirmadas en el país han dado 100 casos positivos. Muy buenas, muy buenas noches, licenciada Cindy Valeriano, televidente de hoy mismo. Sin duda alguna, la historia da la razón, el de la insistencia que se ha tenido a través de este vehículo que ha sido el canal del pueblo hondureño, el noticiero hoy mismo, en insistirle e exigirle al gobierno la necesidad que existía imperiosa de realizar un número superior de pruebas. El día jueves, en el noticiero hoy mismo, con el licenciado Melgar, analizábamos el contexto de lo que iba a ocurrir en los próximos días. Hablábamos de que ya, el día jueves, había un punto de no retorno. ¿Y por qué? Porque habían iniciado un ascenso de casos significativos a partir del 23 de abril, una semana anterior. Y usted ha visto cómo ha ido en aumento este número de casos. Y lo que faltaba era incrementar el número de pruebas. Lo que preocupa, sobremanera, es la positividad de la prueba. El día de ayer tuvimos el 43% de positividad de la prueba. Un número sumamente alto y uno de los más elevados que se había tenido en los últimos días. Sin duda alguna, el reporte de 300 pruebas hoy, que para nuestro país es histórico, porque estamos hablando que hoy se reportarán cinco veces más de las pruebas que se habían venido haciendo en las últimas semanas. Lo que surgía era el número de pruebas. Sabíamos que estábamos, al concluir la semana número seis, iniciando el ascenso de los casos. Pero, sin duda alguna, nos causa sorpresa en el sentido de que los casos en estos últimos tres días se han incrementado aún mucho más de lo que nosotros pudimos haber esperado. Y ese pronóstico que establecimos, que si se estaban dando reportes arriba de 300 pruebas, el número de personas contagiadas con COVID-19 del jueves al próximo miércoles iban a ser 700 personas, con un promedio de 100 diarios. Eso es lo que estadísticamente se estuvo marcando desde el día jueves que iba a ocurrir. 100 personas diarias infectadas por COVID-19 a través de esas pruebas de laboratorio, sí se realizan más de 300. Y el detalle es que no nos debemos de quedar ahí, porque esa no es todavía la realidad. La realidad la vamos a conocer cuando se supere al menos 500 pruebas diarias, donde nos estará reflejando aproximadamente 150 casos nuevos. Hay realmente una alerta en el país. Creo que las autoridades en este momento deben de activar cuanto antes esos equipos de reacción temprana en relación a hacer esos cercos epidemiológicos. Cuando tengamos en este momento 10.000 sospechosos, que es lo que estaría reflejando mil casos, son por 10.000 sospechosos en el país. Y cuando eso se confirme en el 50% con la positividad, nosotros vamos a llegar a 2.000, 3.000 casos confirmados. Y será difícil poder ya hacer los cercos epidemiológicos, porque será sumamente complejo identificar a cada una de las personas a los cuales tuvo contacto una persona ya contagiada. Doctor, sobre estos centros móviles, centros hospitalarios móviles que están listos, pero que no se han utilizado, ¿usted considera que deben de ponerse a la disposición de forma inmediata? De manera urgente, ya que si nosotros estamos recibiendo 100 pacientes nuevos con COVID-19, al menos, al menos, un 30% va a requerir hospitalización. O sea, ¿qué significa? Que cada día, si se siguen reportando 100 casos positivos, habrán 30 ingresos a los hospitales. Bien lo decía el doctor Carlos Zumaña en la intervención anterior, que la capacidad ahora anda en un 80% ya de ocupación. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la próxima semana? Estos centros asistenciales se van a saturar los que ya están. Por eso, urge de manera inmediata, creo que es una iniciativa muy buena, acatarla desde el momento, poder acondicionar estos centros y otros que pueden servir para aislar personas ya confirmadas con COVID-19. ¿Para qué? Para empezarles el tratamiento. Porque si no iniciamos el tratamiento de estas personas que hoy se están detectando como positivos, realmente la posibilidad de que exista un porcentaje mayor del 30% hospitalizado es más alto. Y lo que más me preocupa en este momento, fuera de esos 100 casos que se vienen ahora, es cuándo fueron detectados esos 100 casos. O sea, si tenemos una mora todavía, estos casos no fueron tomados ayer, esas pruebas. Fueron al menos de una semana. ¿Cuál puede ser la condición de estas personas? La tasa de letalidad en Honduras va a seguir aumentando en la medida que sigamos teniendo mora, porque la mora nos hace retardarnos en el tratamiento y eso es lo más delicado. Ahora ya no podemos parar esta avalancha de casos. Lo que debemos de buscar es hacer contención. ¿Para qué? La contención nos lleve a guardar y preservar la vida, porque la letalidad puede aumentar significativamente en los próximos días. Doctora, ahora hay que decir dónde están los hospitales móviles, porque no están habilitados todos esos centros que se han tardado siglos. O sea, hay que estar listos. O sea, era obvio que íbamos a caer en esto porque no estaban haciendo las pruebas a tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que no estén los centros listos? Porque, bueno, les encanta echarle la culpa solo a la gente, pero la verdad es que sabíamos que iba a pasar y íbamos a llegar a un punto de no retorno. Hoy estaríamos llegando a un punto de no retorno. ¿Su comentario al respecto? Es correcto. Es correcto. Mire, y es que se ha ocupado mucho tiempo en esta parte de los hospitales móviles cuando lo primero que habría que hacer, licenciada Cindy Valeriano, era habilitar, porque los hospitales regionales solo sirven en la mayoría de los casos para dar referencias. ¿Y por qué? No es culpa de los médicos. La responsabilidad son de las autoridades que no abastecen esos centros regionales para poder dar la atención ahí. ¿Por qué de Choluteca se tienen que referir pacientes? ¿Por qué de San Lorenzo se tienen que referir pacientes? ¿Por qué de Santa Barba se tiene que remitir pacientes a San Pedro Sula? Dotemos a estos hospitales regionales en todos los departamentos. Hay hospitales. ¿Por qué no se abastecen, se montan las unidades de cuidado crítico? Ya existe la infraestructura, existe el personal de asistencia médica, enfermeras, y hasta el equipo. Solo habría que dotar de los medicamentos, de la logística, para poderlos habilitar. Se nos van a llenar los hospitales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, porque los hospitales regionales tienen la capacidad y los elementos para poder ponerlos en el desempeño del trabajo, pero no tienen la logística para tratarlos y lógicamente así no tienen cómo tratarlos porque no hay logística. Entonces, ¿qué es lo que toca? Referir, enviar de las regiones hacia las ciudades principales de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y este escenario tiene que controlarse en este momento porque cuando continúen aumentándose los casos en los demás departamentos van a congecionar aún más la atención. Tegucigalpa y San Pedro Sula representan el 30% del total de la población nacional. Por ende, existen más de 3 millones de personas que se deben preservar la vida a través de medidas oportunas. En este momento no hay que esperar el día lunes, hay que actuar de manera inmediata. Hay que ir a buscar, a seguir buscando esos casos, practicarles las pruebas. Tanta resistencia ha habido por hacer pruebas rápidas. Y vea usted que cuánto no serviría que mañana visitasen a 100 personas de los que salgan hoy positivos y que les hagan las pruebas a todos los contactos. 5 mil pruebas el día de mañana debería ser lo mínimo que debería esperar el pueblo hondureño. Bien, muchas gracias, doctor Omar Videa, médico internista y consultor permanente de hoy mismo. Gracias por atender siempre nuestra llamada. Un gusto y siempre estamos atentos para poder orientar al pueblo hondureño. Muchas gracias. Bien, una pausa, ya regresamos. Noticia de última hora. José Luis Herrera, vamos con usted al norte del país. La Policía Nacional en horas de la tarde le dio captura a dos miembros de la pandilla 18 en el sector de la Lima Cortés. Estos están siendo vinculados en la muerte de padre e hijo en esa misma zona, en el sector de la mesa. Ahora pues están siendo puestos en poder del Ministerio Público por este homicidio que ocurrió el pasado 12 de abril en el sector de la mesa en la Lima y estas personas heridas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas donde lamentablemente murieron. Repito, dos miembros de la pandilla 18 han sido capturados en las últimas horas por la muerte de padre e hijo en la Lima Cortés. Volvemos con ustedes al estudio. Bueno y tal como se lo habíamos dicho hace unos minutos más de 300 pruebas, más de 100 casos confirmados en el país hoy sábado 2 de mayo récord de pruebas han confirmado 315 111 de esas 315 resultaron positivas y en total en el país hay 1.010 casos positivos. Así que a quedarse en casa hondureños, a cuidarnos a cuidarse usted y a cuidar de los suyos. Buenas noches.